Bueno, no de sus ministros que siempre igualmente lo están defendiendo. Sí, los ministros salen ahí como parachoques siempre, a veces como defensa también. Regresamos al Congreso, pero desde otro punto, otro tema a tocar, Santiago. Sí, en el Congreso lo que se está viendo es la bicameralidad, el regreso a esta modalidad de tener diputados y senadores, 130 diputados y 60 senadores. ¿Cómo avanza esto? Ayer con mucha atención veíamos que empezó el Pleno y empezaron a debatir esto. Ya la semana pasada hubo problemas en el debate. El fujimorismo que impulsa la bicameralidad está empezando a ver que no tendrían los 87 votos para que pueda ser aprobado este proyecto de bicameralidad. ¿Qué ha pasado? Hay muchos congresistas, no solo Perú Libre, que ayer con Vladimir Serrón decía no vamos a votar por la bicameralidad, la derecha quiere enquistarse en el Senado, no vamos a ir con eso. Hay otros partidos, el partido morado que está diciendo, o por lo menos los tres congresistas de ese grupo político, necesitamos más debate. Ante esta situación, el fujimorismo está tratando de modificar o de ceder en algunos de los cambios. Recordemos que el paquete normativo de la bicameralidad venía con modificaciones hasta en 50 artículos de la Constitución. Y eso le reclamaban algunos congresistas que no son de fuerza popular y les decían, oye, nos estás queriendo contrabandear un buen número de cambios en las leyes. Esto ya es una reforma constitucional. Algunos necesarios por el, digamos, el título o el nombre de diputado sobre el de Senado. Claro. Ahora, algunos han señalado, esto es ir corriendo, ¿por qué el apuro desde quienes promueven la bicameralidad? Dicen que no hay ningún apuro, sino que es una circunstancia igualmente propicia para discutir un tema tan importante como el retorno a la bicameralidad. Claro, con la situación política que tenemos, diría, desde el arranque de esta nueva gestión, parece que sí los cálculos aproximan a que no se sabe cuánto va a durar el Congreso de ahora y también el Ejecutivo, y por eso se van contando los días, hay que aprovechar esta legislatura, hay que ver que la votación sea en la próxima también. Quizás sí, no solo no meditar lo suficiente, Santiago, sino sin dar de pronto la suficiente explicación al ciudadano que dirá, oiga, pero no votamos sobre eso hace unos años y querrán saber realmente qué es lo que se está buscando. Sí, ese es el principal reclamo y se puede entender, digamos, que la ciudadanía no llegue a comprender por qué en el Congreso quieren volver a la bicameralidad si ya hubo un referéndum en el que más de 11 millones de peruanos dijeron no. Pues se los votos a favor, ¿eh? Bueno, el Congreso puede tener o tiene la facultad de hacer estas reformas constitucionales. Se necesitan dos votaciones de 87 votos afirmativos, parece que no llegan porque también se les está acabando la legislatura, ya quedan pocos días, se extendió la legislatura, quedan pocos días y podría no votarse. Entonces, ¿qué le queda al fujimorismo si quiere seguir adelante con la bicameralidad? Tener una mayoría simple, votación con 66 votos afirmativos y plantear una posibilidad de un referéndum, de un nuevo referéndum. Me parece que ese es el camino que alcanzan hasta ahora y por eso te decía sobre la suficiente discusión, la suficiente posibilidad de explicar de cara a la ciudadanía si es que se quiere buscar un respaldo y también dentro de las bancadas, donde finalmente se va a tomar una decisión. Sí, y vamos a ver si les alcanza el tiempo o si hay argumentos, porque esto también puede ser algo que se termine pactando de cara a la mesa directiva, ¿no? Se lo pregunté a un ex magistrado del TC, Ernesto Blume, ¿por qué era conveniente tener una Cámara Alta de Senadores? Mira lo que me dijo. Permite obtener un producto legislativo mucho más elaborado, mucho más analizado, producto de un doble debate. En el Perú no necesitamos una gran cantidad de leyes. El Parlamento debe producir pocas leyes, pero bien pensadas, bien revisadas, bien analizadas, bien estudiadas para que duren el tiempo. La cameralidad además permite algo muy interesante, que es la combinación en la participación de la vida política de una Cámara joven, por lo tanto una Cámara impulsiva, briosa, proactivista, muy necesaria para el desarrollo de un país, frente a una Cámara más reflexiva, más serena, de gente mayor, que puede entonces contrastar y contribuir a un mayor debate. Debate que a veces cuando se suman los votos ya se omite la segunda votación, se aprueban las normas y finalmente a veces se generan o se quedan muchas dudas, ¿no? No habría la necesidad en varias ocasiones de poder meditar aún nuevamente las leyes que se aprueban. Sí, me parece que lo de la bicameralidad termina siendo una encrucijada también para el país, en la medida que es verdad que haría mejor nuestra democracia, haría mejor las labores del Congreso, pero cuando la confianza de la ciudadanía con los congresistas está casi rota, rozando menos 10% de popularidad, se ve muy difícil que el Congreso pueda entrar a una reforma de este tipo. Tiene mucho que ver también, Santiago, si me permites, con la falta de credibilidad, la falta, finalmente, de fortaleza de los partidos políticos. Sí, ese es uno de los males de nuestra política. No tenemos partidos sino vientres de alquiler. Santiago, muchas gracias. Gracias a ti. Siete de la noche, otra vez, buenas nuevas maneras. Buenas nuevas allí, un espacio de comentario, debate político, también pueden participar, los espero en las redes sociales de Latina a las siete. Nos vemos.